¿Qué es el bacheo de alta presión? Para construir los 16.000 baches que tenemos, son 20.000, alcanzaríamos 16.000 y vamos a hacer el esfuerzo por construir todo lo que es el rezago de baches en este año para ya el año entrante implementar el bache 48, donde cuando tú reportes un bache en 48 horas está ya cubierto. Tiene la ventaja que no tienes que cerrar calles, ese es el gran problema cuando vas a bachar una calle y más cuando nos dejaron como ciudades bombardeadas. De esta manera no cerramos nada, en cinco minutos ya esto se terminó, puedes ir circulando toda la calle, vamos a ir bache por bache. Hoy empezamos con una muestra pero ya se van a las comunidades el gran problema.